¿Cómo se hace un huevo frito en microondas? En un pocillo, un poco de aceite, el huevo propio. ¿Tiene algún secreto o no? No. ¿Nada? ¿Así? Aceite. Un chorrito de aceite. Un chorrito de aceite se tapa. Y al microondas. ¿En cuántos minutos? No, 40 segundos. ¿40 segundos? Sí. ¿Y ya le sale un huevo frito? Ajá. Veremos. Entonces... ¿Cómo se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!